Cor� Joao ! Aparece Boca señores El Conjunto Argentino en la cancha Len Ilson Calvo que no podía y además cometió falta Thiago ThiagoooooooooooOOOO奧 GOOOOOOL de Sao Paulo señores lo hizo Diago los 30 minutos de este primer tiempo, un gol muy lindo, Bogadillo tuvo que ver y Sao Paulo le gana bien a Boca Sao Paulo 1, Boca 0 Diago lo hizo un equipo de Boca que no se movía, que estaba apretado que lo agredían juega mejor el Sao Paulo, está bien que esté ganando buscando la pelota a Gago aquí está buscando, atención intenta Cardoso, viene para Palermo atrás viene Levisma, prefieren a Gago Gago para Palacio, está el gol ¡Palacio! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Ror,or,or,or! Rodrigo, Palacio lo hizo a los 8 minutos del segundo tiempo empata el partido, Boca 1 Sao Paulo 1, Palacio lo hizo no aguantó la presión San Pablo de un Boca nervioso pero con mucha motivación pero con mucha motivación se viene Boca otra vez este Cardoso mete para Palermo movilitado buen taco ahí llega Dato le quedó el gol ahí está si lo pierde Cardoso el tiro al que dio ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Ror,or,or,or,or! ¡Rodrigo Palacio lo hizo señores a los 28! había olor a gol había olor a gol de Boca lo hizo Palacio dos para Boca uno para Sao Paulo el mejor jugador de Boca se termina el partido 47 minutos mira el reloj el árbitro ha ganado Boca señores el primer chico la primera final aquí en Buenos Aires Boca acaba de derrotar a Sao Paulo por dos tantos contra uno con dos goles y su figura es Rodrigo Palacio ¡Gol de Boca!